¿Qué es la Provincia de Santa Fe? Para establecer los objetivos de trabajo que vamos a tener, vinieron todas las personas que van a conducir áreas. Vino el doctor Fabián Bastía, quien va a ser el Ministro de Gobierno. Vino el doctor Pablo Olivares, que va a ser el Ministro de Economía. Vino la licenciada Victoria Tejeda, que va a ser la Ministra de Igualdad y de Desarrollo Humano. Vino el licenciado Gustavo Puccini, que va a ser el Ministro de Desarrollo Productivo. Vino la doctora Silvia Ciancio, que va a ser nuestra Ministra de Salud. Vino la periodista licenciada Susana Rueda, que va a ser la Ministra de Cultura de la Provincia de Santa Fe. El contador Roland Coco Váscolo, que va a ser el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe. Vino el doctor Pablo Cocosioni, que va a ser el Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Santa Fe. El doctor Enrique Esteves, que va a ser el Ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe. Vino el doctor Lisandro Enrico, que va a ser el Ministro de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia de Santa Fe. Vino el licenciado José Goiti, que va a ser el Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe. Juan Cruz Cándido, que va a ser el Secretario General de la Gobernación de la Provincia. Vino el doctor Julián Galdeano, que va a ser el Secretario de Relaciones Institucionales de la Provincia. El contador Cristian Cunas, Secretario de Cooperación de la Provincia de Santa Fe. Y quien va a ser el Fiscal de Estado, el doctor Domingo Rondina. Y el Secretario de Comunicación de la Provincia de Santa Fe, Luis Persello.